La sangre me está llamando y el sotapento no está cruzando por dentro El suringue, alma de sed, alabanza de son, bamba te espero, resumba tu color Y el eco lo llevo yo, pa' retompar tu y me amarece de trover Hay las campanas, repican el mal y gran, esta mariana, bailando el tiling tila, palma y andera Postura de rumba y son, como campana, reivigas y reivigando, va resumbando en mi corazón Así es mi color, como campos, canca y bandinga te hablan con el tambor Así es mi color así, con toda la rebeldía liberarás tu color Tú y un ve, ve que manegue, chuchú, mayambe, mi ritmo es este y si lo sientes tú Torito, salga, bandú, llévalo al puerto a mi verán, cruza y torre Tú y un ve, ve que manegue, chuchú, mayambe, mi ritmo es este y si lo sientes tú Tú y un ve, ve que manegue, chuchú, mayambe, mi ritmo es este y si lo sientes tú Hay las campanas, repican el mal y gran, esta mariana, bailando el tiling tila, palma y andera Postura, postura, derrumba y son, como campana, reivigas y reivigando, va resumbando en mi corazón Así es mi color, como campos, canca y bandinga me hablan con el tambor Así es tu color, así, con toda la rebeldía liberarás tu color Tú y un ve, que manegue, chuchú, mayambe, mi ritmo es este y si lo sientes tú Torito, saca bandú, llévalo al puerto a mi verán, cruza y nos vemos